Noticias del Sí es una presentación de ANCAP Sarandí del Sí Todo útil y camedur Hoy en Noticias del Sí Inelide Cazuriaga planteará al presidente de Mevir la necesidad de que se apruebe la construcción de nuevas viviendas en terreno propio Pero la inquietud mía es que hay gente que está con terreno propio regularizado que quiere construir su vivienda y se inscriben o llaman a Mevir y le dicen que por ahora Mevir no tiene previsto la construcción de más viviendas en terreno propio Además, un grupo de vecinos está convocando una movilización pública por los temas de inseguridad Durazno tendrá su moderna terminal y centro comercial con una inversión de unos 20 millones de dólares Contado efectivo al mejor precio en todo útil Panetone, 105 pesos Dulce de leche, 125 pesos Limpiador líquido, 205 pesos Creva capilar, 199 pesos Pack de shampoo y acondicionador, 259 pesos Solo en todo útil Berro y Estia Saran, Sarandí del Gí Estación Ancap Sarandí del Gí Combustibles, super gas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market Las 24 horas a su servicio Berro y Alvarisa, teléfono 4367-8366 Camedur Acompañando al afiliado desde la prevención Por una mejor calidad de vida Ofreciendo servicios en nuestra policlínica Con amplios y cómodos consultorios Y con más de 50 médicos especialistas Telemedicina pediátrica Tratamientos de fisioterapia y laboratorio Servicio de delivery de medicamentos Servicio de internación domiciliaria Contamos con trisambulancias Totalmente equipadas para traslados En sanatorio contamos con nuevas habitaciones Y un servicio de imaginología completo Tomografías y resonancia magnética De última generación Contando con un nuevo centro de hemodinamia En Durazno Para afiliación FONASA Ahora todo el año Coincidiendo el mes Con el último dígito De su cédula de identidad En Edirica Zuriaga Planteará al presidente Demebir la necesidad De que se apruebe la construcción De nuevas viviendas En terreno propio Seguramente la solicitud Se realizará en esta jornada Cuando las autoridades Lleguen a Zalandí del día A inaugurar 44 viviendas nuevas En ceremonia Efectuarse desde las 14 y 30 horas En la noche de hoy Vamos a festejar con alegría Que el próximo miércoles 25 de septiembre Se van a estar inaugurando En Zalandí y Chi 44 viviendas nuevas Del último plan de Demebir A donde más Se van a estar inaugurando También 14 viviendas En terreno propio Aparte de las 9 Que ya se inauguraron Que fueron el plan avanzar Asimismo Ya se está en la construcción También de Otro plan de Demebir Donde van a ser Que con eso Creo que se estaría Cubriendo la gente Que está pidiendo Esa vivienda Que tienen los terrenos Regularizados Por eso nosotros Estamos trasladando Trasladando esta inquietud Al señor presidente Demebir Juan Pablo Delgado Y a los diputados Por el departamento De Durazno Gracias Señor presidente Abogada y escribana Aldana Ventancor Torena Asesoramiento jurídico Y notarial integral Servicios legales Y asistencia completa Con todas las soluciones Que precise En el menor tiempo Calidad Celeridad Y solvencia Atiende Durazno Florida Maldonado Y Montevideo Coordinar consultas Al 098 674 920 Agrograslan Servicios Agrícolas Y forestales Siembra Fertilización Laboreo pesado Movimiento de suelos Ubicación Forestación Y ahora Camión con chata Para el traslado De maquinaria Y cualquier tipo De carga Comuníquese con nosotros Al 099 367 553 Agrograslan Sarandí del G Trabajando la tierra Seguramente Estas imágenes Valen más que mil palabras Son todos Los productos Riquísimos Con la calidad De lo artesanal Con la reconocida Excelencia De panadería La plaza Y ahora también Tartas de verdura Con base de calabaza Y arrolladitos De espinaca Biscochos Biscochos De gran calidad Fideos Fideos Tallarines Cinta Angosta Cinta Ancha Moñas Y de espinaca Empaquetados En sus presentaciones De medio Un kilo Y cinco kilos Pídalo En los comercios De su barrio Fideería San Ignacio Desde Sarandí del G Hacia todo el país Pedidos al por mayor Llamando al 099 18 18 16 Un grupo de vecinos Está convocando Una movilización pública Por los temas De inseguridad A través de un mensaje Por la red whatsapp Jorge Luis Rodríguez Así convocaba Para este lunes A las 20 y 30 En la plaza Buscando Según dijo La atención De las autoridades Buen día Vecinos Es para convocarlos A una reunión Que se va a hacer En la plaza Doctor Enamorado El lunes Próximo Venidero A las 20 y 30 Horas El motivo Es ir a pedir Mayor atención Al gobierno Departamental A la policía Y a todas las autoridades Que le corresponda Velar por nuestra Seguridad Y por nuestro Bienestar Sin banderías Políticas Solo Llevando adelante La necesidad De la población Que tiene Indefectiblemente Que vivir en paz Y tranquila Hasta ahora Estamos desatendidos Buscamos La atención De las autoridades Los espero En Optica Sarandí Tenemos un moderno Consultorio Permanente Para el estudio De la visión Además un lugar Acondicionado Para que usted Pueda esperar Más cómodo Y entretenido Refractometría Computalizada Gratis Consulta Con Oftalmóloga Doctora Isabel Urgelez Una vez al mes Puede agendarse Por el 4367 9039 O 099 223 880 Lubricantes móvil El Mecánica JG De Javier García Servicio integral Para su automóvil Lubricantes Con superprotección Para todo tipo De autos Aceites sintéticos Y biodegradables Para motores náuticos Mecánica JG El Yauri 486 Telefono 4367 9799 O 099 367 876 Lleve a su mesa La calidad De la mejor carne Carnicería Del G Calidad Higiene Y una cálida Atención También puede elegir Lechón asado Vilarezas Empanadas Prontas Para freír Pollos Fainados En fin Delicias Para su paladar Visítenos Estamos en Martínez Matonte Y Sosa Bernadette Carnicería Del G Envíos a domicidio Llamando al 4367 9756 Torazno tendrá Su Moderna Terminal Y Centro Comercial Con una inversión De unos 20 millones De dólares Si se aprueba La licitación El mismo estaría pronto Para mediados de 2026 Y la obra comenzaría A comienzos Del 2026 Es una obra muy importante Que hace más de un año y medio Que venimos trabajando Presentamos una iniciativa privada Entendimos que el centro Del país merecía Una propuesta De estas características Hoy fue la licitación Estamos obviamente A lo que la Intendencia disponga Pero de ser adjudicatario Nosotros estamos prontos Para comenzar Inmediatamente después De la licencia Anual de la construcción De fin de año El objetivo Es construir un centro comercial Que va a tener En total Cerca de 10.000 metros cuadrados De construcción Con una moderna terminal Un moderno centro comercial Para disfrute No solo de Urano Sino de toda la región Que es una zona Del departamento Que viene del país Que viene creciendo Un departamento Que viene creciendo Y más con la W de Ruta 5 ¿Una inversión De cuánto estamos hablando Para el centro del país? Es una inversión En eje de los 20 millones de dólares Bien Y a su vez Trabajando también El tema social El aporte de la empresa Hacia el tema social Y hacia Durazno Sí, nosotros tenemos Una política Hace muchísimos años En nuestra firma Y con eso Nuestros inversores De preocuparnos Por educación e infancia Que son dos temas Que son sensibles Para todo el país Y propusimos Como parte de esta Propuesta De desarrollo De un centro comercial Y de una terminal De pasajeros Hacer una alianza Con la fundación Impacto a las higueras Que es una fundación Maravillosa Que se preocupa De la educación De los chicos más vulnerables Del departamento Que ya está De alguna manera Inaugurando los cursos Y para nosotros Parte del canon Que vaya a la fundación Creemos que es algo Muy fuerte Muy positivo Y que le da Un puntapié inicial Al proyecto Muy cercano A la gente Dándole A los más vulnerables Del departamento Una oportunidad De ni más ni menos Que de educarse ¿Y qué postura tienen En cuanto a los comercios Las empresas de Durazno A la apertura Del centro comercial? Bueno, como parte De nuestra propuesta Hay un relacionamiento Con todo lo que son Comercios oriundos Del departamento Donde van a tener Una lista de precio preferencial Y una prioridad A la hora de ser parte Del shopping terminal Durazno Donde estamos abriendo Un registro Una vez que seamos Y somos adjudicatarios Un registro Para poder manifestar El interés primero Y luego cada uno De los comercios Del departamento Tener la posibilidad De ser parte del shopping Bien Otra cosa importante Siempre cuando se dan Este tipo de obras Es la cantidad De fuentes laborales Que se crean Tienen un número Aproximado De cuánta fuente laboral Y el tiempo De obra La obra está prevista En 18 meses Es una obra Que va a dar trabajo A más de 150 personas De manera directa Pero lo más importante De estas obras Es que perduran por décadas Y todos los comercios Van a estar empleando Durante las 12 horas De apertura Del centro comercial Muchísima gente O sea que no solo La obra que es muy importante Sino los años por venir Donde va a haber muchísimo trabajo A nivel del comercio De la terminal Y también me gustaría recalcar Que aparte de ser Una terminal de pasajeros Aparte de ser Un centro comercial Estamos proponiendo Una plaza pública Y un espacio público De interacción Que es muy interesante Y que va a estar Muy bien equipado Fue una presentación De ANCAP Sarandí del sí Todo útil Y CAMEDUR ¡Gracias! 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 ¡Gracias!